En información local, el gobernador Miguel Márquez hizo un llamado a las empresas cerveceras para que no abusen de los productores de cebada en medio de esta crisis de precios en el campo. Los campesinos guanajuatenses que producen cebada buscan que el grano se les pague a 4.680 pesos por tonelada, mientras que las empresas solamente tienen un tope de hasta 3.600 pesos, prácticamente mil de diferencia. Márquez dijo que estará al pendiente de que esta situación llegue a buen final. Escuchemos sus palabras. Yo soy un convencido que ellos necesitan del producto primario, el producto básico. En ese sentido, yo quisiera ver que bajaran el precio de la cerveza, que para que no fuera concurrente, que bajen el precio de la cerveza. Eso no lo van a bajar. Entonces, al final del día, yo sí creo que tienen que tener un sentido de solidaridad con la gente que produce la cebada. Y si en dado caso no saliese el costo, yo sí creo que vale la pena ahí planificar, planificar para que no haya sobreproducción y que esto permita elevar el precio de la cebada. Yo les diría de manera muy respetuosa, pero sí firme, los tiempos no están como para andar regateándole al sector primario que tanto trabajo le cuesta producir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!